Es al servicio de empresas, contactos, teléfono, 340015504821 y 15445670, correos electrónicos, info.caslaboral.gmail.com y gestion.caslaboral.gmail.com Oficina Comercial, San Martín 830, Local 3, Arroyo Seco. En Librería Copérnico tenemos los mejores libros de todas las editoriales, juegos de mesa y las increíbles copertazas. Tazas sublimadas de mejor calidad y diseño, fotocopia e impresión digital. Mándanos tu archivo por cualquier medio. Estamos en redes como arroba librería copérnico. Llegar y esperar para volar, y esperar llegar para encontrar. Contacto 3402-5472-12. Encontranos en Belgrano 461. Delivery sin cargo. El lugar donde encontrarás tu próxima moto. Roco Motos. Reabre sus puertas, totalmente renovado. Todas las marcas. Honda, Yamaha, Corben, Benelli, Bajaj, entre otras. Amplia financiación, hasta 36 cuotas. Plan Nacional, ahora 12 y 18. Roco Motos. Moreno 202, Arroyo Seco. Teléfono 3402-5304-94. También estamos en Facebook, Roco Motos e Instagram. Roco Motos. Estación de Servicio Romano Hermanos. Una empresa familiar con tradición y experiencia en venta de combustibles. Sumamos un nuevo local de ventas de repuestos, accesorios y lubricantes. Nuevo servicio de cambio de aceite y filtros. Romano Hermanos. Independencia y Ruta 21. Contacto 426-756. Arroyo Seco. Herrería de Obra Brancato. Fiel a una tradición. De Hugo a Ezequiel. Herrería de Obra Brancato. Fiel a una tradición. Trabajos en general. Aberturas, rejas, montajes. Herrería de Obra Brancato. Galvez 270. Arroyo Seco. 03402-1552-3087. Búscanos en Facebook como Ezequiel Brancato. H. Amoblamientos. Muebles de cocina, placares, vestidores, racks, diseños de vanguardia y presupuestos a tu medida. H. Amoblamientos. Teléfono 03-402-1541-5294. H. Amoblamientos. Búscanos en Facebook e Instagram y sorprendete con nuestros trabajos. H. Amoblamientos. H. Amoblamientos. J. A. Productos de limpieza. Artículos de santería. Alimentos para mascotas. Mijo, girasol y alpiste. Tenemos carbón vegetal y leña. Y el mejor jabón líquido. También tenemos alcohol, alcohol en gel y amonio cuaternario. Todo lo que tu hogar necesita, lo encontrás en J. A. Productos. Juárez Elman 189 Arroyo Seco. Nueva Ranger Raptor. Motor Panther 2.0 Biturbo. Caja automática de 10 velocidades. 4x4 con diseño off-road. Exclusivo chasis reforzado para soportar los terrenos más exigentes. Giorgi. Concesionario Ford en Rosario. Optimice el espacio en su empresa, conservando los documentos importantes, protegiendo el medio ambiente, mejorando la gestión administrativa en tiempos de búsqueda, ahorrando gastos de almacenaje, facilitando el uso de archivos. Digitalice sus documentos más importantes en formatos digitales. Dígitas. Digitalización de documentos es la solución a sus problemas de archivos documentales, asesoría y diagnóstico sin costo. Contáctenos al 3402-1548-6955 o a consultas arroba digitas punto com punto ar. Visite nuestro sitio web para conocernos mejor. www.digitas.com.ar Dígitas. Digitalización de documentos y la solución a sus problemas de archivos documentales. María Belén Lencioni, terapeuta holística. Maestra en Reiki, formadora en disciplinas holísticas. Sesiones individuales de armonización para mejorar tu calidad de vida. Para mejorar tu calidad de vida. Talleres holísticos. Formaciones y encuentros grupales. Vía online y presencial. Dulce Oliva. Insumos para armonizar y equilibrar tu espacio y tu ser. Acercate y conta con el mejor asesoramiento personalizado. Facebook, Dulce Oliva. Instagram, Dulce Oliva. Tu complemento. Teléfono, 0-3402-1550-5907. María Belén Lencioni, terapeuta holística. The Clover Bar, un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones, disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menúes, cervezas y tragos. Para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 0-3402-4289-63. San Martín 846, Arroyo Seco. Ahora, sumamos Delivery. 15-48-55-54. Fin de espacio publicitario. Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge. San Martín 475, local 22. Buenas razones. A partir de este momento, hay buenas razones para escuchar Radio Extremo 106.9 MHz. Radio Extremo 106.9 MHz. El ambiente de hoy no me agrada para salir, es una excelente ocasión para encadenarnos aquí, no te suelto más, yo no te suelto más. Muy pero muy buenos días para todos y todas del otro lado, jueves casi viernes, 26 de noviembre. Para algunos sigue siendo un día gris, como el ayer, pero bueno, ya estamos en un día soleado, 20 grados de la temperatura en estos momentos en la ciudad de Arroyo Seco y la región. Donde se espera una máxima de 29 grados, dice acá, vamos a ver qué onda al día, una humedad del 43%, vientos del sureste a 27 kilómetros la hora. 8 y 2 de la mañana iniciando esto que es Buenas Razones. Buen día Bochita querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Habla, habla un poquito más pronto así te escucha la audiencia del otro lado. Ya te vamos a sacar, ya te vamos a sacar al aire. Capaz que para despedida de año, no sé, vamos a ver. Ayer eras muy pedido en algunos grupos internos de Whatsapp, que querían que salgas, bueno. ¿Ayer? No, ayer no. ¿Cuándo fue que vino Jorge? Antes de ayer. Pero bueno, capaz que lo logramos. ¿Cómo están todos del otro lado? ¿Cómo han arrancado esta mañana? Día, linda temperatura, ya, viste, la noche de clima, se había puesto denso de vuelta, mucha humedad, calor. Bueno, hoy amaneció fresquita la mañana, con un poquito de viento. Para comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través del 03402421553 o vía Whatsapp a través del 03402520082. Escribinos, comentanos, cómo arrancaste, cómo está este jueves, cómo te ha afectado las últimas noticias del país. Y es una noticia mundial, ¿no? Algo de lo que ya vamos a hablar en la mañana de hoy. Si no, podés vernos a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos transmitiendo en vivo en Extremo Diario o Radio Extremo 106.9 de la página de Facebook. Y si no tenés nada de eso, te bajás la app para el Play Store de Radio Extremo. En cualquier momento se viene la de iOS, ¿sí? Para el que no sabe, el sistema operativo de Apple. Pero bueno, ya estamos, ya estamos con todas las plataformas. Y arrancando, ¿no? Arrancando con toda la información. Pero antes de arrancar con toda la información, qué mejor que arrancar desayunando. ¿En dónde? En el mejor lugar de la ciudad. Santelmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos. Con el copetín de cada día. Santelmo, un lugar para ocasiones especiales. Santelmo, bien nuestro. Galería San Jorge, Local 3. Bueno, bueno, lo manejamos. Total oído, estamos tranquilos. Una mañana muy tranquila. Con un buen cortadito, unas tostaditas acá de nuestros amigos de Santelmo. Así como te decíamos, si estás dando vueltas por la ciudad, ¿todavía no desayunaste? Arrancá en esta mañana hermosa y venite a Galería San Jorge, Local 3. En nuestros amigos de Santelmo. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con la información. Información, como siempre, del clima. Cómo va a estar en nuestro país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De inmediato el pronóstico del tiempo para este jueves en el territorio argentino. Siguen las precipitaciones en forma de lluvia en todo el noreste y litoral, pero con mejoras temporarias y regresan a la franja central del país. En la Patagonia no tendremos lluvias, excepto en algunos puntos cordilleranos y precordilleranos. Y un nuevo frente frío ingresa por toda la región, dejando a su paso nubosidad en el ambiente. Iniciamos entonces nuestro recorrido en el oeste y litoral, donde siguen las precipitaciones en forma de lluvia. Descienden las temperaturas en relación a los días anteriores, sobre todo los valores máximos que se van a estar ubicando entre 27 y 37 grados. En la región central del país será inestable para la provincia de Córdoba y el sur del litoral, con posibles desarrollos de tormenta y chaparrones. Para la provincia de Buenos Aires y La Pampa, la primavera a pleno. Cielo parcialmente nublado y libre de precipitaciones en forma de lluvia. Para la región de Cuyo, mira, hermoso. Temperaturas máximas que no van a estar superando los 30 grados y el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y despejado. Noroeste argentino, lluvias con mejoras temporarias. Para Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Temperaturas que descienden, sobre todo los valores máximos en relación a los días anteriores y que se convierten definitivamente un alivio para los que viven en esta región del país, donde las máximas han alcanzado los días anteriores hasta 35 grados. En la Patagonia Argentina, bueno, ventoso y además un nuevo frente frío ingresa por el sur de la región, dejando a su paso inestabilidad en la provincia de Santa Cruz y también en Islas Malvinas con mejoras temporarias durante la jornada para el centro y norte patagónico. Buenas condiciones en materia del tiempo, cielo parcialmente nublado y temperaturas que siguen ascendiendo para Neuquén y Río Negro que va a tener 30 grados de máxima para la tarde. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com. Un día como hoy ¿Y qué sucedió? Un día como hoy en el mundo, un 26 de noviembre. Un día como hoy de 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter descubre, escuchá, bocha, descubre la momia del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto. Un día como hoy también de 1922, nace Charles Monroe Jules, pensé que era el oficial Jules, dibujante estadounidense, creador de Charlie Brown. Un día como hoy de 1931, nace Adolfo Pérez Esquivel, escritor argentino, ganador del premio Nobel de la Paz en 1980. Un día como hoy de 1939, nace Tina Turner, cantante estadounidense. Un día como hoy de 1942, se estrena la película Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Bergman, Bergman, no era alemana, señor, era caudiense. Un día como hoy de 1944, nace Roberto Fontana Rosa, escritor y humorista argentino. Un día como hoy de 1964, nace Inés Esteves, actriz argentina. Un día como hoy también de 1964, muere Julio Sosa, cantante de tango. Un día como hoy, un 26 de noviembre de 1965, nace Javier Malosetti, músico argentino, bueno, uno de los grandes bajistas que ha brindado nuestro país. Un día como hoy de 1993, nace Benito Cerati, cantante y músico, hijo del gran y reconocido Gustavo Cerati. Que también le han dado con un caño muchas veces, pero bueno, ya se encaminó Benito, parece. ¿Y un...? ¿Eh? Bueno. Un día como hoy del 2018, aterriza en Marte la misión Insect, de la NASA con el objetivo de investigar el subsuelo marciano. Y un día como hoy, se celebra el Día del Químico. Así que muy feliz día, días, muy feliz día para todos ellos. Algunos saluditos que vamos a... Ya arrancaron, ¿no? Buen día para Silvia, que siempre está del otro lado. Un saludo grande también para nuestro amigo y compañero, va, más que del ocho amigo, pero el señor Jorge Baigorria, no sé qué hace tan temprano un levantado. Quizás, bueno, habrá arrancado a trabajar. Nos quedamos con David Lebon. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, y todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar, calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo, ser muy claro al hablar, sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar, escuchando Buenas Razones. Y todas las ideas pueden mejorar, y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar, calmar mi sed, viajar en paz. es mi otro país y el de muchos más. Esta es mi ayuda. Todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Firmar que sea, ya cada un poco ¡Gracias! Estás escuchando Buenas Razones Principales Titulares del Día Principales Titulares del Día y bueno, obviamente con los principales titulares del día hoy tenemos, como viste que es una semana rara como que venimos con temas quizás a menor nivel pero temas que abarcan mucho tiempo del día bueno, en este caso la noticia principal no solamente de la región del país sino del mundo es la muerte del señor, del futbolista Diego Armando Maradona así que hay muchas noticias, muchos títulos sobre eso y bueno, la idea es quizás hablar y comentar algunas cosas importantes o destacadas Adiós Diego, miles de personas despiden al ídolo del fútbol mundial en la Casa Rosada las puertas de Casa Gobierno fueron abiertas al público a las 6 y 17 luego del velatorio íntimo que se hizo con los familiares el lugar podrá ser visitado hasta las 16 horas bueno, en el día de ayer ya a la noche se habían imágenes de muchísima gente muchísima gente en el obelisco bueno, quizás acercándose para generar un saludo o lo que sea y finalmente esta mañana a las 6 de la mañana alrededor de las 6 de la mañana se abrieron las puertas de Casa de Gobierno para poder hacer esta despedida hace un rato estábamos viendo las imágenes en vivo desde aquí y podíamos ver la gran cantidad de gente donde es un lugar que está vallado si dentro de esa zona está el cajón, el féretro con Diego ahí bueno, hay muchas hay como camisetas, banderas argentinas está obviamente en todas las plataformas en todos los canales y bueno, según a vaya que están pasando todos los civiles todas las personas por ahí se pedía un poco de control porque obviamente es muchísima la gente que está ahí queriendo despedirse y obviamente se generan disturbios algo que hablábamos también era el tema del distanciamiento social hoy como que es un día entre ayer y hoy se olvidó el mundo o el país del coronavirus hubo como un paréntesis gigante y nos olvidamos por un momento del coronavirus hablando del coronavirus para entrar un poquito ahí Rosario y la provincia así la provincia de Santa Fe confirmó 1483 casos positivos de los cuales 416 son de la ciudad de Rosario en este momento también se sumaron en la ciudad de Arroyo Seco 13 9 13 nuevos casos como estamos hoy de los cuales 8 se genera el total de 801 confirmados y 728 recuperados y un nuevo fallecido para nuestra ciudad confirmando un total de 16 fallecidos volvemos a la información donde los reclamos en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer recorrieron el centro rosarino la manifestación del 25N fue desde la 2020 1125 marcha mujeres a las calinatas del parque España nos siguen asesinando cada 29 horas fue uno de los reclamos en las escalinatas del parque España donde este miércoles se convocaron las rosarinas por el 25N día de la eliminación de la violencia contra la mujer con distanciamiento social y barbijos para respetar las medidas por la pandemia de coronavirus las manifestantes denunciaron que durante el aislamiento por COVID hubo un crecimiento en la cantidad de femicidios en Argentina esto también es algo que hablábamos en el día de ayer que se conmemoraba este día de la no violencia contra la mujer y bueno empezar no a apoyar de diferentes puntos de vista de diferentes posiciones darnos cuenta de que ya se viene hablando hace mucho pero darnos cuenta de que esto realmente es un problema externo y aunque haya gente que no quiera aceptar tenemos que buscar la forma de apoyar todas estas clases de situaciones hoy también en la mañana vamos a tener una noticia bueno va a haber una noticia con dos y pico sobre algo que se generó para concientizar en la localidad de figuera así que bueno muy bien por ellos y a todos los que apoyan estas estas situaciones continuamos con lo de Diego Armando Maradona aplausos a las 10 y estadios iluminados en Rosario el homenaje a Diego Armando Maradona en el parque de la independencia y en Arroyito se encendieron las luces de los estadios para recordar al ídolo futbolístico fallecido este miércoles también hubo una convocatoria en redes para aplaudir a las 22 Rosario se sumó a los homenajes a Diego Armando Maradona con aplausos que a las 22 se escucharon en diferentes barrios de la ciudad la movida que tuvo su convocatoria por redes sociales también se replicó en otras partes del país con videos y mensajes que rápidamente circularon para recordar al 10 tenemos una imagen que bueno me gustaría mostrar para todos aquellos que estén a través de Facebook mirándonos y tiene que ver con el próximo título la luz encendida en el palco del Diego en la bombonera y una corona en el arco de los goles inmortales ahí estamos viendo justo la imagen de la bombonera y salió un pequeño video desde el no importa eso lo pueden buscar un pequeño video de alrededor de 6 segundos que subió la gente de Boca nosotros nosotros particularmente con el Boca no somos grandes simpatizantes del fútbol pero son cosas que emocionan al verlas más allá de Diego lo que se ha comentado que ha sido como persona pero creemos todos coincidimos en lo que futbolísticamente hablamos demostró ser lo que era una imagen tremenda de la bombonera con una luz iluminando el palco y el video que se ve en las redes de Boca y fue replicado en varios portales es un pequeño video donde se ve la cámara que sale de adentro del palco y se va hacia afuera y queda la luz encendida un pequeño y gran homenaje de la gente de Boca y por otro esto que decíamos una corona en el arco de los goles inmortales donde es el arco de los goles inmortales para el que no sabe es el estadio azteca es donde Diego hizo o metió ese gran gol a los ingleses y demás como dice acá un sentido homenaje en el estadio azteca en el arco en el que el pelusa concretó su obra maestra aquel domingo 22 de junio de 1986 contra Inglaterra así que lo que se va ahí es una una corona con una inscripción así con una pequeña inscripción la que dice me perdí la página lo que dice te vas de la mano de Dios si simplemente eso grandes homenajes de una forma tan simple y tan pequeña hacia hacia el Diego continuamos con más tres días de duelo nacional del adiós de Alberto y Cristina Diego Armando Maradona nos lleva hasta lo más alto del mundo le recordó el presidente hasta siempre Diego te queremos mucho despidió la vice el gobierno nacional decreto tres días de duelo nacional por la muerte de Diego Armando Maradona y obviamente bueno como decíamos no somos grandes simpatizantes del fútbol no somos grandes conocedores aquí con con nuestro amigo pero tenemos a alguien del otro lado que es muy fanático va fanático no sé si muy muy fanático pero también ha tenido la posibilidad de verlo jugar de conocer un poco más que nosotros y como toda persona ha replicado su sentimiento del otro lado así que muy buenos días señor Jorge Santoro ¿qué tal Santi? buenos días buenos días para vos para Gochita para la audiencia bueno ahí estaba escuchando un poquito lo que comentabas sí tal vez por los años ¿no? bueno obviamente tengo mi corazoncito con Boca Juniors me gusta muchísimo el fútbol obviamente también tuve la posibilidad de por mi edad poder ver a Maradona levantar la Copa del Mundo en el 86 que fue algo inolvidable ¿no? y que hace desde ese desde ese año que no no se puede lograr y es una noticia que golpeó golpeó no solamente a nuestro país sino que a todo el mundo como decía mucha gente todos esperaban que sea que la pueda gambetear una vez más y bueno no fue así nada marcar un poco obviamente muchas cosas fuera de la cancha no las comparto ni las celebro al contrario muchas cosas que ha hecho Maradona fuera de la cancha son totalmente repudiables pero uno habla con el sentimiento futbolero de lo que hizo dentro de la cancha y lo que hizo para nosotros los argentinos que a ver hay muchos documentales sobre él bueno a ver inolvidable hizo el mejor gol de la historia en los mundiales que fue contra los ingleses nada más y nada menos que fue esa pilada de jugadores donde se creó ese dicho de Víctor Hugo el barrilete cósmico de que planeta viniste o sea era un extraterrestre dentro de la cancha un tipo que ponía huevo corazón alma vida bueno todo eso es que ayer por ahí en las redes sociales se había generado esta discordia y demás pero también hay que entender de que muchos chicos no saben realmente o no han vivido eso particularmente ni yo yo lo he visto por eso su último tiempo en Boca y tampoco siempre fui muy fanático entonces como que pero la gente que realmente lo vivió y lo sintió le han pasado muchas cosas escuchaba gente de acá de la ciudad que decía llegaba a mi casa estaba mi viejo llorando mi hermano llorando y bueno también hay que entender un poco eso hay que ser empático pero después darnos cuenta de que futbolísticamente hablando fue lo mejor así si sin lugar sin lugar a duda por eso remarcaba recién eso que no comparto un montón de cosas que hizo fuera de la cancha y que repudio obviamente pero uno habla del lado del fútbol de lo que hizo adentro o sea nos dio algo que hasta el momento ningún otro jugador o ningún otro equipo de la selección nos pudo dar que es una copa del mundo y casi nos da otra en Italia 90 que si no hubiese sido por ese árbitro nefasto Codesal que no lo vamos a olvidar nunca más en nuestra vida que cobró ese penal inexistente tal vez ganábamos otra copa más fue el único jugador de fútbol que hizo dividir un país porque cuando Argentina juega contra Italia en el Mundial de Italia 90 primero bueno nos sirvan el himno y cuando le enfoca a la cámara obviamente un tipo que la tenía arreglada con las cámaras empieza a putearlos y se le dé textual como puteaba a los italianos que silbaban el himno pero los hinchas de Napoli hinchaban por Argentina por él ¿me entiendes? o sea un tipo que dividió a un país en un Mundial o sea eso bueno después te voy a meter mirá ya que nombraste a Napoli te voy a meter un paréntesis ahí algo que también compartía la página de Rosario 3 es que el Napoli en teoría no sé si estaría chequeado esto pero le cambiaría el nombre al estadio San Paolo y se llamaría Diego Armando Maradona sí sí es una de las noticias que anduvo circulando ya desde ayer bueno ayer muchos títulos también internacionales veíamos en las redes que clubes de todo el mundo bueno con esta noticia y apoyando dando su sentimiento y demás se veían imágenes del Napoli también muchísima gente ahí recordando en las calles a Diego y bueno algo que generó un impacto a nivel mundial como debe ser a ver yo para 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 graficártelo un poco lo que él hizo en Nápoles es como si por ejemplo no sé Messi ahora en esta época iría a jugar a no sé un equipo chico en el show defensa y justicia por decirte y lo saca campeón eso fue lo que hizo él en Italia con el Napoli y obviamente imaginate que para para los napolitanos es Dios ¿entendés? y aparte antes de que Messi sea archiconocido y sea tan famoso vos ibas o sea a cualquier parte del mundo y vos decías soy argentino ah Maradona o sea asociaba en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo nuestro país con Maradona tal cual tal cual bueno eso es un poco lo que decíamos antes la etapa de generaciones hoy todos los jóvenes obviamente hacen más referencia a Messi que esto no es a ver Messi sigue siendo un grosso pero también son por las edades y por lo vivido ¿no? la mayoría lo vieron desde el conflicto desde la televisión desde todo lo que por ahí fue fuera de la cancha y los más grandes han tenido la posibilidad de disfrutarlo dentro del campo de juego entonces como que obviamente hay sentimientos diferentes ¿no? sí, sí seguro seguro por eso vuelvo a remarcar esto uno hace hincapié en el recuerdo de lo que hizo dentro de la cancha o sea verlo jugar con un tobillo que parecía no sé una sandía más o menos y el loco jugó igual sí, sí y no no fue no maricoñó no jugó igual y bueno el partido recordado el partido contra los ingleses hay una frase del Tata Brown en realidad no es una frase sino una declaratoria que cuando termina el himno todos se quedan callados y él les dice a todos vamos vamos que esto nos mataron a nuestros pibes a nuestros amigos en la guerra o sea vos fijate como estaba mentalizado para ese partido él tenía la sed de revancha de lo que había sido la guerra de Malvinas y bueno y le hizo el gol con la mano hizo el mejor gol de la historia de los mundiales yo creo que hay que recordarlo a Maradona por eso y ladrarlo por eso pero no por por eso creo que no hay discusión ninguna futbolísticamente que bueno fue lo mejor va a seguir siéndolo y obviamente a nuestro país como dicen muchos le ha dado muchísimo así que bueno obviamente bueno como hablábamos un poco antes nosotros fuera del aire que bueno como pasa siempre uno suceden estas cosas y ve que todo el mundo es fanático todo el mundo gente que bueno pero está bien que el apoyo exista a todas estas situaciones ¿no? si si seguro más con un tipo que que deportivamente nos dio esa alegría o sea a nivel fútbol el mayor logro es tener una copa del mundo yo tenía siete años calculados imagínate cuánto hace que pude verlo y después nunca más o sea tengo 41 años o sea imagínate gente más chica que yo que nunca vio Argentina levantar una copa del mundo por ejemplo yo tenía un año cuando fuera del 86 así que claro no le daba después bueno se nos capó Italia 90 pero bueno la verdad que se fue un tipo que adentro de la cancha era lo mejor bueno antes de por ahí irnos o demás vos sabés que antes comentábamos al aire no sé si lo viste el video de la de la página de Boca el el cortito ese de 6-7 segundos que sale la cámara desde el palco de Diego con la luz preguida de noche increíble es increíble como con tan poquitas imágenes se transmite muchísimo del otro lado si bueno si la verdad que bueno se hicieron homenaje en todas las canchas del fútbol argentino River también la hizo pero bueno la de Boca con la toda la cancha con la luz apagada y la del palco de él solamente increíble bueno y el último mundial esa imagen que lo enfocan que él estaba así asomado del palco que está todo nublado y solamente el rayo de luz da donde está él o sea son imágenes que van a quedar guardadas en la historia como frases como por ejemplo la pelota no se mancha me cortaron las piernas bueno y muchas más ¿no? que que no no vamos a olvidar así es bueno les recomiendo para para los que quieran recordarlo de buena manera ya sea donde va a ser sí a la nota que le hizo Fantino en Mar de Fondo hace tiempo atrás un mano a mano que después se suma el burrito Ortega creo también bueno cuenta cada anécdota y hay algo muy lindo que quizás no está Diego de lleno ahí pero el documental de Coppola el representante de Dios que también habla muchísimo de Dios y está muy bueno para verlo sí también también ahí ahí cuentan la famosísima de la Ferrari negra la Ferrari negra claro la única Ferrari negra se le hicieron para él exclusivamente no tiene estéreo no tiene estéreo cómo no tiene estéreo llévatela se bajó se bajó y la dejó tirada enojada bueno Jorjito bueno chicos ¿estás trabajando? sí sí estoy cumpliendo con mis funciones está en el momento de verga ahora pero sí obvio obvio estamos acá a la vela del río qué hijo un día bastante ventoso bueno está medio picadito el río sí no estaría para navegar en un kayak sino para vela no por ejemplo la gente que hace vos sos caitero no no pongamos el título porque hay gente que sabe hacerlo de verdad y yo intenté aprender bueno te digo que está ideal porque está lindo para todo lo que es deporte de viento mundial espectacular así que bueno menos para bicicletear con el viento en contra olvídate así que para demás bueno chicos y mañana seguramente voy a estar visitándolos muy bien muy bien venga que mañana tenemos un gran final de bloque bizarro así es bizarrito bizarrito estamos preparando algo muy lindo de este lado bueno ahí estaré entonces bueno George muchas gracias por compartir un abrazo nos vemos gracias a ustedes chau nos vemos bueno nos quedamos con un poco de música rock nacional la Mississippi el fierro dale dejen de joder a todos paren la mano ya no roben más se está secando el agua de este pozo yo soy tranquilo pero voy a explotar porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentro tirado por ahí y voy a entrar a dar y dar y voy a dar y voy a dar y dar y voy a dar y dar y dar y va a ser tarde nadie me va a parar como les gusta ver sufrir a todos mujeres, niños, viejos por igual les gusta ver la sangre de los otros para ellos todo el año es carnaval pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentro tirado por ahí y voy a entrar a dar y dar y voy a dar y voy a dar y dar y voy a dar y dar y dar y va a ser tarde nadie me va a parar nadie no les importa que no tengas techo se cagan en la solidaridad no soy ninguna vieja que protesta y no me busquen que me van a encontrar porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentro tirado por allí y voy a entrar a dar y dar y voy a dar y voy a dar y dar y voy a dar y dar y dar y va a ser tarde nadie me va a parar estoy tranquilo porque estoy medicado soy pacifista pero no soy tarado yo voy a entrar a dar y dar y no me busquen que me van a encontrar yo voy a dar y dar y dar y va a ser tarde nadie me va a parar inicio de espacio publicitario CAS laboral centro de asesoramiento en seguridad laboral asesoramientos en higiene y seguridad de acuerdo a leyes nacionales vigentes para empresas y obras de construcción inspección y mantenimiento de sistema de protección contra incendios en base a NFPA protección a cargo de Iván Mateo y Gustavo Capuzzi una empresa al servicio de empresas contactos teléfono 3402 15504821 y 15445670 correos electrónicos info.caslaboral arroba gmail punto com y gestión punto CAS laboral arroba gmail punto com oficina comercial san martín 830 local 3 arroyo seco en librería copérnico tenemos los mejores libros de todas las editoriales juegos de mesa y las increíbles copertazas tazas sublimadas de mejor calidad y diseño fotocopia e impresión digital mandanos tu archivo por cualquier medio estamos en redes como arroba librería copérnico llegar y esperar para volar y esperar llegar para encontrar contacto 3402 5472 12 encontranos en Belgrano 461 delivery sin cargo el lugar donde encontrarás tu próxima moto roco motos reabre sus puertas totalmente renovado todas las marcas Honda Yamaha Corben Benelli Bajaj entre otras amplia financiación hasta 36 cuotas plan nacional ahora 12 y 18 roco motos moreno 202 arroyo seco teléfono 3402 53 0494 también estamos en facebook roco motos e instagram roco motos estación de servicio romano hermanos una empresa familiar con tradición y experiencia en venta de combustibles sumamos un nuevo local de ventas de repuestos accesorios y lubricantes nuevo servicio de cambio de aceite y filtros romano hermanos independencia y ruta 21 contacto 426 756 arroyo seco herrería de obra brancato fiel a una tradición de Hugo a Ezequiel herrería de obra brancato fiel a una tradición trabajos en general aberturas rejas montajes herrería de obra brancato galves 270 arroyo seco 03402 1552 3087 búscanos en facebook como Ezequiel brancato H amoblamientos muebles de cocina placares vestidores racks diseños de vanguardia y presupuestos a tu medida H amoblamientos teléfono 03402 1541 5294 H amoblamientos buscanos en facebook e instagram y sorprendete con nuestros trabajos H amoblamientos H. Amoblamientos. Un 189 Arroyo Seco. Nueva Ranger Raptor. Motor Panther 2.0 Biturbo. Caja automática de 10 velocidades. 4x4 con diseño off-road. Exclusivo chasis reforzado. Para soportar los terrenos más exigentes. Georgie. Concesionario Ford en Rosario. Optimice el espacio en su empresa. Conservando los documentos importantes. Protegiendo el medio ambiente. Mejorando la gestión administrativa. En tiempos de búsqueda. Ahorrando gastos de almacenaje. Facilitando el uso de archivos. Digitalice sus documentos más importantes en formatos digitales. Dígitas. Digitalización de documentos. Es la solución a sus problemas de archivos documentales. Asesoría y diagnóstico sin costo. Contáctenos al 3402 1548 6955 o a consultas arroba digitas punto com punto ar. Visite nuestro sitio web para conocernos mejor. Triple W punto digitas punto com punto ar. Dígitas. Digitalización de documentos. La solución a sus problemas de archivos documentales. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. Maestra en Reiki. Formadora en disciplinas holísticas. Sesiones individuales de armonización. Para mejorar tu calidad de vida. Para mejorar tu calidad de vida. Talleres holísticos. Formaciones y encuentros grupales. Vía online y presencial. Dulce Oliva. Insumos para armonizar y equilibrar tu espacio y tu ser. Acercate y contá con el mejor asesoramiento personalizado. Facebook. Dulce Oliva. Instagram. Dulce Oliva. Tu complemento. Teléfono. 0-3402-15-50-5907. María Belén Lencioni. Terapeuta holística. The Clover Bar. Un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones. Disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa. La vas a encontrar acá. La vas a encontrar acá. Amplia variedad de menúes. Cervezas y tragos. Para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales. Como The Clover Bar. Pedidos al 0-3402-4289-63. San Martín 846. Arroyo Seco. Ahora sumamos delivery. 15-48-55-54. Fin de espacio publicitario. San Martín 846. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé bien qué es lo que quiero, pero creo que en el fondo sé qué es lo que pasa. ¿Cuánto tiempo tengo perdiendo, hundiéndome en este agujero? ¿Cómo extraño salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro? Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un lado y dejar que a mi destino lo maneje la suerte. No tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Muchachos, perdónenme si estoy cambiando, pero es que me pasa como a las inicia, ¿sabes? Nada más que después de la novela en Chino, me rué de zapatos por la escalera y me transformé. ¡Me transformé! ¡Como extraño salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro! Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje la suerte. No tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. No sé bien qué es lo que quiero, pero creo que en el fondo sé qué es lo que pasa. Ahí escuchábamos algo de rock nacional de la mano de intoxicados. Y bueno, última información con lo que tiene que ver con el caso Maradona, pero escuchá esta data. Más de 12.000 niños fueron bautizados con el nombre de Diego Armando desde el 76. El Registro Nacional de las Personas difundió los datos de los registros oficiales e indicó que en el 81 se marcó el récord donde fue el título de Boca. La figura de Diego Armando Maradona fue la que más idolatria despertó en la historia reciente de la Argentina. Su nombre es sinónimo de fútbol y miles de niños fueron bautizados en su honor, como ha ocurrido muchas veces con distintos ídolos. Tras conocerse la trágica noticia de su muerte desde el Registro Nacional de las Personas, revelaron exactamente cuántos recién nacidos recibieron el nombre de Diego Armando desde el 1976 hasta el día de hoy. Como decíamos recién, bueno, fueron más de 12.000, ¿sí? En realidad el número exacto es 12.370 niños bautizados como Diego Armando. Así que bueno, diría un amigo nuestro datazo, ¿eh? Muy bien, mañana viernes, mañana día de cierre de semana y como siempre en buenas razones cerramos de una forma diferente, rompemos un poco el molde de la seriedad y nos preparamos para un bloque bizarro mañana que va a traer algún que otro recuerdito. Así que bueno, sumate, sumaste a nuestra lista, ¿sí? De Spotify de buenas razones, buscanos como buenas razones de 8 a 9 o la lista bizarra que es buenas razones bizarro. Ya, termina el programa y compartimos en nuestras redes. Mejor no porque vamos a tener mucha información de Extremo Diario y demás. Después del mediodía prometemos que compartimos las listas en nuestras redes para que te sumes listas colaborativas como, bueno, tenemos grandes personas que aportan en esas listas como Jolman Shafiko, Nicolás Gilles, Lincea Morganati, bueno, un grupo de gente que está del otro lado, amigos. Así que bueno, mañana los esperamos aquí. Saludos también a toda la gente que está del otro lado escuchándonos. Bueno, me acaban de mandar un mensaje, el señor Dianda. Un saludo para él y toda la gente del correo argentino que están, bueno, trabajando. Hay gente que está trabajando desde temprano. No vamos a tirar nombres de quien no, pero bueno, gente que está trabajando desde temprano. Así que un saludo para ellos. Ahora sí, 9 de la mañana nos comenzamos a despedir. Mi nombre es Santi Paladini y junto al señor Facundo Bocha Moncaguileri hicimos buenas razones para iniciar el día bien informados. Nos volvemos a encontrar mañana, 8 de la mañana, aquí por Radio Extremo 106.9. Muchas gracias por estar. Chau, chau. Es momento de una pausa necesaria.